Un mes que regresó la cordura a la Casa Blanca y el contraste no puede ser más significativo. El impacto de estos cambios se ha hecho sentir no solo dentro del territorio norteamericano, sino en todo el planeta y, curiosamente, hasta en el espacio sideral. Empezando por las políticas domésticas, en tan solo un mes ya se tiene una estrategia nacional para garantizar el proceso de vacunación de todos los residentes de los Estados Unidos y, potencialmente, del resto del planeta, aunque en esto último quedan tuertos por resolver. El mandato federal de distanciamiento, uso de mascarillas y manejo adecuado de eventos particulares dentro de una estrategia nacional, dicho sea de paso sin cerrar fronteras ni toques de queda, han devuelto el número de contagios diarios a los niveles de base cuatro meses y los de fallecimientos a principios de noviembre. Estas cifras solo continuarán cayendo en la medida en que se reduce la población susceptible fruto de las jornadas de vacunaciones. Toda la maquinaria demócrata avanza con el paquete de asistencia por COVID de 1.9 billones de dólares que esperan aprobar para mediados de marzo, para luego abordar temas aún más impactantes, como lo son la crisis medioambiental y los planes de reconstrucción de infraestructuras del país. En lo relativo a Latinoamérica no hemos tenido grandes anuncios, excepto el de que van a buscar una forma para que los más de 11 millones de indocumentados, en su mayoría latinos, los famosos dreamers, hijos de inmigrantes ilegales, puedan tener una ruta hacia la legalidad y sus respectivas ciudadanías. A pesar de que el segundo juicio político a Trump no arrojó una condena definitiva, tanto él como el resto de los líderes republicanos están en repliegue absoluto y parecen no poder reconstruir una propuesta coherente de gobernanza para los próximos ciclos económicos. Trump, el rey de los medios y el reality TV, se quedó sin tribuna tan pronto Twitter lo desconectó y desterró, y esto lo ha dejado a él y a sus acólitos sin plataformas reales para relanzar sus aspiraciones ni apoyar a otros que siguen cohesionados a dicho proyecto. En el plano internacional, Biden ya reinsertó a los Estados Unidos en el Acuerdo de París, se puso al día con la OTAN, han planteado un acercamiento con Irán para garantizar volver a un acuerdo similar sobre las armas nucleares como el construido por Hillary, Kerry y Obama, y ha detenido el retiro de tropas de Afganistán hasta el poder garantizar el equilibrio en esa zona. Sus relaciones con China no son tan hostiles como las que pregonaba Trump, aunque ciertamente es mucho más cuidadoso y procura mayor revisión de los acuerdos y libertades de acceso a información e inversión que gozaban las empresas chinas en el pasado. Mientras tanto, en República Dominicana, este mes ha significado el mantenimiento de las mismas medidas restrictivas del aparato productivo nacional y el anuncio de que por lo menos tendremos 45 días más de estado de emergencia y potencialmente de toques de queda y restricciones de horario y movimiento. Las cifras relacionadas al COVID y la epidemia en el país continúan un patrón muy similar al resto del mundo y en definitiva llegamos el año con un promedio de 250 fallecidos mensuales sobre unos 20.000 contagios mensuales también para una tasa de letalidad del 1.25%. En los próximos 30 días en Estados Unidos reabrirán de manera plena la mayor parte de los sistemas escolares y en nuestro país aparentemente las cosas en este sentido si bien no se modificarán por completo están llamadas a iniciar un proceso de reapertura. Qué bueno que finalmente llegó la cordura a la Casa Blanca. Hasta aquí nuestra nota editorial del día de hoy sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos acá en la Casa de la Educación Privada New Horizons Radio. ¡Gracias!